Estamos de regreso con nuestra entrega informativa contándoles que, tras lo que le decíamos en los titulares, las murgas y comparsas están en suspenso ya que nuevas agrupaciones decidieron dar un paso al costado en esta presentación del año 2017. Para saber más y lo que responde el alcalde de San Antonio ante esto y las gestiones que se están desarrollando al respecto, tomamos contacto con el periodista Juan Olivares desde la Municipalidad de San Antonio. Adelante, Juan, estamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos a esta hora en la Alcaldía de San Antonio para conversar con el alcalde Omar Vera respecto a esta controversia que se ha generado en torno al Carnaval 2017 y la decisión de la mayoría de las agrupaciones de no participar de este evento. Vamos a conversar con el jefe comunal, alcalde primero, muchas gracias por recibirnos. Si pudiéramos aclararle a la gente de San Antonio qué es lo que está pasando con este tema. Lo hemos reporteado, entrevistamos a la directora del Departamento de Cultura, conversamos con la gente que está molesta, pero ¿cómo se ha manejado esto desde el rol que usted tiene como alcalde de San Antonio? Bueno, yo quiero lamentar esta situación que está ocurriendo respecto al desarrollo de la versión 2017 del Carnaval de Murgas y Comparsa. Y lo digo así puesto que desde la perspectiva municipal nosotros entendemos que el Carnaval es patrimonio cultural, turístico y social de San Antonio. Y desde esa perspectiva el municipio desde sus inicios allá en el año 2005 levantó esta iniciativa que estaba dormida por algunos años y le fue inyectando aspectos administrativos, aspectos técnicos, aspectos logísticos, aspectos financieros para irle dando fuerza e irla desarrollando hasta el nivel que ha tomado hasta la versión 2016, cumpliendo ya 10 años de una muy buena presentación y un muy buen desarrollo. Así que de esa perspectiva el municipio de San Antonio está convencido que el Carnaval debe continuar, debe continuar su proceso llamando por supuesto a quienes tienen algunas dudas, inquietudes o algunas molestias respecto del nacional municipal a dialogar y buscar puntos de encuentro. Los recursos están, la logística está, los aspectos técnicos están, están nada más que en cómo nos ponemos de acuerdo, a lo mejor le llamamos las asperezas que pudieran estar presentes en alguna acción involuntaria de nuestro municipio y nuevamente encontrarnos para disfrutar plenamente el Carnaval 2017. Alcalde, al margen de los aspectos administrativos que puedan estar de por medio en esta controversia, esta polémica también ha servido para que mucha gente opine respecto al fondo de este Carnaval y cómo la inyección de recursos que ha hecho la municipalidad convirtió este Carnaval en un concurso, desvirtuando en cierta medida lo que era el antiguo Carnaval o la fiesta de la primavera o las murgas como se conocía acá en San Antonio. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de eso? Sí, puede que tengan razón respecto de que los recursos económicos que el municipio ha inyectado a todas las agrupaciones haya derivado, ¿no es cierto?, en esa competitividad que indudablemente a lo mejor ha afectado la buena convivencia. Un tema que se ha visto justamente en las reuniones previas con estas agrupaciones en términos de reducir el tema del premio en valor económico, generando nada más que una distinción honorífica, y esos recursos orientarlos a aumentar la subvención. Situación que nos ha parecido lógico y lo hemos aceptado, tanto es así que el Consejo Municipal tomó el acuerdo de incrementar en ese mismo orden las subvenciones para el presente año. Ahora, ¿no sería el momento, y tal vez usted es partidario o no, si no lo pudiera aclarar, de revisar el carnaval, de hacer una reingeniería, de replantearlo, como ha dicho incluso la propia directora del Departamento de Cultura, que tal vez aprovechará esta contingencia para revisar cómo se va a relacionar la municipalidad con este carnaval en el futuro? Sí, yo creo que es absolutamente real lo que están planteando, y más aún cuando se incorpora un nuevo Consejo Municipal. Entonces, creo que hay aspectos que analizar en términos de fondo, en términos de logística, en términos de administración, en términos de recursos económicos, en fin, en todos los aspectos que implica el espíritu del carnaval. Lo cierto es que estamos un poquito contra el tiempo para el desarrollo del carnaval 2017, cambiar las reglas del juego creo que sería contraproducente, pero en paralelo se puede iniciar perfectamente la evaluación desde una perspectiva de participación ciudadana, es decir, que todos tengan la posibilidad de opinar o sugerir, de tal manera que para la versión 2018 esté repotenciado, pero en un amplio espíritu de participación. ¿Se reúnen con los murgueros en la controversia la próxima semana? Sí, efectivamente, convidimos, ¿no es cierto?, generar una reunión el martes 13 a las 20.30 horas, los representantes de las distintas organizaciones, aquí en la municipalidad, por supuesto también vamos a invitar al presidente de la Comisión de Cultura y Turismo del Consejo Municipal y a nuestro equipo técnico. Esos representantes dijeron ya de manera definitiva que no van a participar del carnaval 2017. ¿Va a haber carnaval en San Antonio? La municipalidad está absolutamente abierta y dispuesta para apoyar a quienes, ¿no es cierto?, quieran participar del carnaval versión 2017. Esperemos que, ¿no es cierto?, la comunidad que participa y disfruta justamente de este importante evento cultural, turístico y identidad, esté presente justamente en la versión 2017. Alcalde, muchas gracias por recibirnos y por el bien de San Antonio, ojalá se supere esta controversia con esta tradición tan importante. Eso es en nuestro espíritu. Muchas gracias, al alcalde de San Antonio, Omar Vera, que se salió un poquito de su agenda y gentilmente nos recibió en su despacho para hablar de este tema que seguiremos ampliando en nuestras ediciones posteriores. La controversia por el carnaval 2017. Volvemos al estudio, adelante, buenas tardes.